Mi corazón, tierra seca Se alegra cuando la lluvia cae Ay, si la noche fuera Más intensa de azules valles Cuando los claros velos de la luna cantarán Cuando la veré danzar sobre mis manos Mi corazón, tierra seca Se alegra cuando la lluvia cae Ay, si la noche fuera Más intensa de azules bañes Eres mío y profundo Eres sombra y luz del mundo Solo en tu corazón Vive solamente de ti mismo Vive solo Mi corazón Se alegra si llueve Ay, si la noche fuera Ay, 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 ay Ay, si la noche fuera Ay, si los valles azulados Fueran tierra seca Que lloviera Sobre mi corazón Sobre mi corazón Sobre mi corazón Sobre mi corazón Gracias.